Música ¡Buenos a todos los primos! ¡Buenos a todos los primos! ¡Buenos a todos! ¿Ya tienen lista? ¡Vámonos a ver si ustedes quieren. ¡Vámonos a mirarles hace un segundo 15. ¿Suena 540? ¿Lo tienen listo? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Buenos a ver! ¡Muy bien! ¡Buenos a ver! ¡Buenos a ver! ¡Buenos a ver! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿De cuánto tiempo son las memorias, güey? No, sí, pero no te dijo que cuando se acabara la memoria que me la acabaran. No, sí, pero no te dijo que cuando se acabara la memoria, yo no te dijo que cuando se acabara la memoria que me la acabara la memoria. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Con estos puestos en la hora, poniendo este vestido Arriba con su vida, y de las hijas, el mar y el mar y el labio Y de los tres, y de los dos, y de los dos Arriba con su vida, y de los dos Arriba con su vida 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Probablemente el hermano ha ayudado Pide la explicación de que no me he sufrido ni nada Probablemente el hermano ha ayudado Que me han visto fatal, que ni parezco el mismo de antes Es muy improbable que me falte el orgullo Y salga a buscarte, probablemente disimulo No observarte, aunque me llenes los ojos Con esa belleza, que siempre me tuvo tan loco Probablemente, esto dure solo un tiempo O que sea permanente, me he tatuado tu recuerdo Es que no logre olvidarte, hace falta cada paso De ser la que por lo menos, pensaré siempre intentarlo Probablemente, todo se ha puesto el tiempo Para que caigas en cuenta, que necesitas mis besos Y que este amor no esté sin llevar O sea borrar los momentos Y se mía tantas veces Dudo que te olvides de esto Probablemente, esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro, ya había terminado Y todo lo nuestro, ya hemos ido Esto dure solo un tiempo, aunque se hace permanente, me han tatuado tu recuerdo, y es que no he logrado olvidar. Así que para cada paso, pensaría que por lo menos, empezar a sorprendernos, probablemente, por los tiempos de su vientre, para que caiga el sueño, que necesita triste, y que mi amor no se estrella, no se aburran los momentos, y serían amistades. Esto dure solo un tiempo, aunque se hace permanente, mi amor no se estrella, nada ha terminado. ¡Gracias! 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 Vamos a presentarles bien el número de teléfono Directamente desde Houston, Texas Y ellos cantan... ¡Ossie! ¡Un aplauso! 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 una mirada, para ver si dejo de querer, para que me quede bien la luz, para ver si en todas las paredes, dejo de escribir, lo que necesito, ya lo sé, que aunque llore de vida y de implore, no vas a volver, ya lo sé, pero mi corazón como diablo se lo hago entender, ya lo sé, que aunque tú no me quieras, yo siempre te recordaré, mírame, y dime que aunque te olvidas, te llores, te rueguen y te imploren, no vas a volver. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Y la visión no vas a volver Yo no sé Y mi corazón no podríamos Pero no entender Yo no sé Y aunque tú no me quieras Yo siempre te recordaré Mírame Dime que aunque te pida Que llore, te ruegue y te implore No vas a volver ¡Ay, tú eres el frío! ¡Ay, tú eres el frío! No vas a volver De a mí, de a mí, de a mí Me Stressé Y cuando te sienten Por aquí no estás Tengo miedo De buscarte Y de encontrarte Donde Me recuerdan Mis familias Que te vas Hay momentos De que no será Me corra para mí Pero no me duele De que 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 no me duele Sin mirar por tu amor Y que no me caigo Por la aurora De que no me duele 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 No me duele De que 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 no me duele Y agarraste con tu puerta chambarra ¡Eso! 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 ¡Eso!